Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Bienvenido, Brian. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Brian está en España, por eso nunca puede estar aquí con nosotras porque trabaja en el momento en que nosotras estamos transmitiendo, pero hoy tiene su día libre. Y Brian, quiero empezar por reconocerte tu trabajo. Llevamos tiempo colaborando, viendo lo que haces. Eres muy sacrificado. Brian tiene un trabajo de bartender en España y al mismo tiempo es activista, es mazón, es miembro de la directiva del PDP, es un muchacho que además hace sus directas continuamente para denunciar lo que está pasando. Tiene un canal de YouTube que se llama Un Hacer Pensante y que por supuesto te recomendamos que te suscribas. Y pues no paras, Brian, no paras. Mientras tenga energía, aparte no tengo de otra, ¿sabes? Cuéntame por qué, por qué y cuándo te metes en esto del activismo, por qué te salió el bichito. Ya, porque yo estaba, o sea, siempre, siempre, siempre estuve en contra de la dictadura desde Cuba, o sea, nunca me, nunca me trae nada. Y yo creo que desde Cuba hice un activismo silencioso que me he dado cuenta ahora porque yo no iba a votar, yo no iba el primero de mayo y yo en mi aula sí hablaba de política y sí hablaba en contra del comunismo. Mi papá, gracias a Dios, mi mamá, me enseñaron que eso no funcionaba, que eso no servía y pues crecí en una, en una familia anticomunista total. Me decían, todo lo que te dicen en la escuela es mentira. Entonces, como que siempre fui un poquito al revés de, ya, yo estaba obstinado, no me, no me creía nada y no quería ser partícipe de nada. Y nada, cuando llegué aquí a España, lógicamente, nunca salí a la calle, nunca me atreví, ni conocía, no tenía conocimiento de nada, yo no sabía, ni de José Daniel Ferrer, yo no sabía de ninguna de esas historias, ¿sabes? Entonces, yo conocí a las damas de blanco y, y vaya, porque la pusieron en la televisión una vez diciendo que habían hecho una falsa huelga de hambre. Tú sabes las cosas de la dictadura, que los recuerdo. Y, y nada, y como al final todo el mundo iba a votar y yo era el único que no iba a votar, entonces yo dije, yo salgo, salgo yo para que va a ir preso yo, no, yo no, que ves, aquí todo lo que hay, una partida cobarde es tremendo. Entonces, pues, cuando llegué a España, siempre, yo siempre me he quedado con eso de que, de que he tenido, de que, de que debía haber hecho más y no hice. Y, y un día dije, pues, me voy a hacer un canal de YouTube. Ese canal de YouTube lo fui alargando en el tiempo, que me daba cierta vergüenza. Bueno, de hecho, ahora, ahora siento un poquito de vergüenza, tengo que calentar. Pasa muy bien. Y dije, pues, cuando, nada, tengo que hacerme algo y se me ocurrió lo del canal de YouTube, había visto a Chucho de Chucho, después otra ola, y dije, pues, mira, me voy a hacer un canal de YouTube. Y cuando se acuartela el movimiento San Isidro, dije, este es el momento. Este es el momento, me gané de valor, encendí y abrí mi canal de YouTube. Dije, si yo tengo, cuando tenga hijo algún día, por lo menos decirle que hice algo por Cuba, no que me quede callado, ¿sabes? Y fue eso lo que me inspiró a hacer el canal de YouTube y a empezar a hacer manifestaciones en Sevilla y a manifestarme, hasta solo me manifesté una pile de veces. Y la verdad, bueno, es una cuestión de compromiso. Tenemos un video que, ¿tuviste un encontronazo con unos comunistas en una protesta que hiciste? Me gustaría que lo viéramos porque está como impresionante. Vamos a ver esto, cabrero, vamos a compartir, vamos a dar like, vamos a estar aquí y no en la cola del pan. Así que... Algo que a mí me gusta mucho de Brian es que, y es algo en lo que yo confío mucho, yo confío mucho en los youtubers que, digamos, provienen del activismo, o que su canal, su contenido, está respaldado con un activismo político en la vida real. Podemos ponerlo así. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Yo siento, sin desmeritar a nadie, que cuando el youtuber, el influencer, sabes que se mete en este tipo de contenido, lo respalda o lo antecede el activismo cívico-político, pues, digamos que es más duro, más sólido y más real, en mi opinión. Yo siento que los que no tienen eso, tienen una tendencia a flaquear. No lo sé, es una impresión mía. No me da el caso si no quieren, pero yo siento que sí, porque no es lo mismo pararte aquí solamente por el contenido, aunque nos acusen de eso todo el tiempo, haber sido un activista o ser un activista, tú sabes, trabajando con los presos, como hace el índice de Esteban, trabajando con los activistas, haciendo, ¿cuántas acciones nos hemos hecho o hemos colaborado, Brian? Protestas en las calles. Protestas en Marínez de Caravana, tú sabes lo que de performance, lo que sea. Yo siento que eso le da fuerza a cuando tú te paras aquí en esta tribuna, y siento que no es el mismo tipo de influencia. Siento que hay una... No lo sé. Yo no lo había visto, no lo había visto desde ese punto de vista, porque yo desde el principio hice mi primer video de YouTube y mi primera manifestación. Y manifestación... Es verdad, lo sé. De hecho, yo hice 30 manifestaciones y tenía 3 videos. Porque es que era una cosa que ya es una necesidad de decirle a esa gente lo que hay tantos años que no puedes decirle nada, decirle cuatro cosas, aquí no te pueden hacer nada, ¿sabes? Entonces, coño, mejor que decírsela y denunciar así, pues a mí yo me sentía muy bien cada vez que iba a manifestarme. La verdad, aquí no lo hago porque no hay nada de la dictadura. Yo vivo en un campo, vivo en un monte, entonces no hay nada de la dictadura. Pero en Sevilla sí lo hacía constantemente. Tú sabes que me parece un grandísimo punto ese, algo que no había analizado tampoco, un punto que no había visto. Y tienes toda la razón del mundo. Si tú te pones a analizar todos los influencers que se han virado contra su propia gente, que se han dejado manipular por chisme, que se han dejado manipular por gente malintencionada y que de repente se viran contra todas las banderas, son generalmente gente que no hace activismo. Son gente que se sienta aquí a hablar nada más y no hace. Eso no me había ni percatado. Fíjate que sí tienen todo eso en común. Ana es la bestia para ver lo que hay, el común denominador es un grupo de gente. Aquí hemos llegado a grandes conclusiones por ese... Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, tenemos aquí varias gente de nuestros seguidores que te siguen a ti. Sí, sí, hay una mila gente. Les mando un saludo a todos por aquí. Tenemos gente en común, mi vida. Un montón. Mira, Reynaldo dice como Lalo y Laca. Y hay alguien por aquí que está molesto porque le decimos Lalo y porque hablamos y que lo ponemos al lado de Laca, pero bueno, nosotros no hemos puesto a Lalo al lado de la Laca. ¿Pero quién es Lalo? Ah, no, eso tienes que verlo después porque no vamos a ver. La... Sí, 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 sí. Ya, ya, ya. Efectivamente. Tú sabes, para no entrar en confrontación. Y precisamente por eso es que no... Es que por eso le decimos así. Ya, ya, ya. Me parece que es Deca quien está con ese tiqui-tiqui. Uf, claro. Deca, Deca, mira, por eso es que estamos hablando así, para no entrar en profundidades. Mira, vamos a ver qué fue lo que pasó con esta protesta para que nos cuentes. Vamos a ver, para acá, por favor compartan. Y la gente cuando hace, hace, miren esto. Oh, espérate, déjame poner la audiencia. No me toques. 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 Mira, mira cómo estoy crepando. No me toques la mano. No me toques. ¿Veis? Se entiende? Come miedo. Pero no me toques. Se está grabando. Mira, mira, mira. A mí me sale la polla lo que tú quieras. Yo no lo estoy tocando. ¿Sabes? Come mierda que es lo que eres. Come mierda. Todo lo que tú quieras. ¿Sabes? Que a ti te pagan bien los de vos y los fascistas. Vende patria. Así mismo. Que no te da ni vergüenza. El problema es que yo soy libre y ellos no. Tú no eres libre. A ti te están pagando, cojones. Ese es el problema. Están pagándote. ¿Cómo? Pero yo me pongo donde yo quiera si yo no estoy metido. No, tú estás a... Yo me pongo donde quiera. Si eres tú el que estás. Señor, no me toques más. Hasta que no se termine esto. No me toques más, señor. No, no. Eres tú el que viene aquí. Porque quieren evitar que se vea. Esta mañana y esta mañana. Quieren evitar que se vea. Yo soy cubano también. Yo soy cubano también. Yo soy cubano también. Viva la libertad. 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 Mira. Todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. No me vuelvas a dar la cara. Si no me acabas allí enfrente. Está bien. Todo lo que tú quieras. No me vuelvas a dar. No me vuelvas a dar. El que me está tocando. No me caigan más atrás. No me caigan más atrás. No, yo estoy delante. Lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Vamos a poner en contexto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué cosa era eso? ¿Por qué fuiste? Cuéntanos ahí. Eso fue un 28 de enero que, bueno, que yo fui al busto de Martí, le puse unas flores y tal. Lo fui con dos amigos cuando eso no había pasado el 11 de julio, ¿sabes? No había tanto movimiento. La gente estaba un poco más en la casa y fui. Me acompañaron dos amigos, pero no dieron la cara. Ellos se pusieron de espalda y me ayudaron ahí. Hice una pequeña directa. Pero cuando estoy en la barbería, cuando me estaba pelando la capa, me llaman y me dicen, oye, la gente del consulado va a hacer un acto para allá. Y ahí yo empecé a llamar a la gente y todo el mundo estaba ocupado, trabajando y dije, bueno, pues nada, voy yo para allá. Pues yo trabajaba por la noche. Estaba trabajando en un bar por la noche y cogí, fui para allá en el patinete y dije, no, yo por lo menos les voy a poner los carteles de las que ya había utilizado. Estos mismos carteles se los voy a poner para que tú veas, porque al final ellos son unos intolerantes. Si yo ni me voy a meter y yo, fíjate, si te das cuenta, yo no cruzo la cerca. Aparte, cuando yo llegué, ya me estaban esperando. Yo creo que quien me dio el chivatazo a mí también les dijo algo a ellos. No sé, porque me estaban esperando y vinieron dos así, me rodearon y me empezaron. Este es el segundo directo. El primero se me cayó, pues empezaron a llamar y todo eso y para que llamara la policía. Y bueno, ya eso y se ponen ahí a gritarme cosas. Yo no, yo no, Mario. Yo fui ahí a decir libertad y punto. Y a decir que Martí no era de todos, no era, no era de ellos nada más. Para que Martí también era de todos los cuanos. De hecho, está más cercano el pensamiento de Martí. A mí que es de ellos y punto. Y ellos ahí me empezaron a decir cosas. Pero este señor que ustedes ven aquí, este tipo es político. Él es de Izquierda Unida. Yo no conocerán los partidos. Es de Izquierda Unida. Sí, sí, este señor es de Izquierda Unida. Y el otro que me agrede, que viene después, que ya es un energúmeno de esto, ya tú sabes, de nivel Dios, también director de empresas, de estas fantasmas de chiringuitos súper locos de estos aquí, que hacen donaciones a Nicaragua, a Cuba. Una pila de historias y tú lo ves en la ONU y todo. Bueno, ahí hay una investigación media abierta para esa gente. Así pues, esto fue hace dos años, ¿no? O hace tres años ya, no sé. Fue hace bastante tiempo. Y nada, eso fue lo que ocurrió ahí. Eso me pusieron a gritar. ¡Qué fuerte! Y los del consulado dentro. Y ahí estaba la cónsul diciéndome que yo no era cubano, que yo era un asalariado del imperio, agente de la CIA. Tú sabes, bueno, todo eso es lo que te dicen siempre. Lo mismo, no tienen otra. Por supuesto. Mira, Deca dice, activismo es también denunciar y postear. Habemos muchos que no tenemos canales como ustedes y denunciamos a diario. Por supuesto. No estamos hablando de gente como tú, o gente que no tiene canal. Estamos hablando de los que sí tienen canal. Los que sí tienen canal hablan más a la ligera cuando no están en la calle protestando. O cuando no están entregando cartas y cuando no están participando. Es más fácil, porque no te relacionas, porque no hay un roce. Tú sabes, no valoras el trabajo y el esfuerzo que requiere hacer eso. Ya. Por eso es muy fácil coger y criticar una marcha y decir que las personas fueron ahí a hacer contenido porque tú no sueles ni armar marchas, no sabes lo que es la marcha de otra persona que nos hizo Braia. Como hemos hecho nosotros las dos, como lo que cuando se hizo lo de Luis Roble, que después te acuerdas mami, que después sigo con talent y todo eso. Sí. Eso fue porque yo, ese día yo fui, me encabroné, yo vuelvo sola. Y ya, punto, pan. Eso tú no lo sabes. Cuando tú no sabes eso, lo que significa hacer eso, lo que significa como lo del Uber, el todo más chavo, que será el todo más chavo, pero el todo más chavo era legítimo y la campaña era más allá de Rodina, la de Rodina. Punto final. Y fue una gran, una gran, un gran proyecto que ha molido a muchísimas personas y parte de la historia cívica del pueblo cubano. Pero hay que tener coraje para que se pueda enredarte en pleno time school con aquella cosa, con el pueblo, así que, ¿sabes? en invierno, en invierno. O cuando tú armas, cuando tienes que conectar personas para que logres, como dicen, vamos a ir para acá. Entonces, yo creo que más tú puedes hablar a la ligera, como estamos diciendo, si tú nunca has estado en ese juego, si tú no sabes lo que es estar, Manta Cáita, o no sé qué, vamos a hacer aquello, vamos a hacer las embajadas cívicas, no sé, estoy poniendo cualidad, ¿cuántas propuestas? Hemos colaborado y hemos armado también y cada vez que tú armas, no solamente colaboras, sino que ejecutas y armas una iniciativa, una iniciativa, es algo que tú tienes miedo porque primero te expones a críticas, es poner tu carne en el asadón. Sí. ¿Entiendes? Y puedes fracasar o puedes funcionar. Según tienes que tener, no sé, directo con las víctimas, con los presos políticos, que yo lo digo a ustedes y aquí lo hemos hablado 500 mil veces y eso lo he hecho a mi. Yo le digo, yo no sé cómo tú puedes. Claro. También me lo han hecho a mí, todos los hemos hecho a mi trabajo, pero yo, en esta última etapa, sobre todo, con los ajustes de trabajo, con una cantidad de familias de presos políticos que yo le digo a ustedes, porque eso es desgarrador. Sí, sí, es duro. Es desgarrador porque tú no puedes hacer nada, literalmente, lo que tú puedes hacer no se sienta frustrado, yo me siento frustrada. O sea, lo que te quiero decir, yo me siento muy frustrada cuando digo, no sé qué hacer más de aquí, me frustro. Y cuando tú pasas por ahí, no te está fácil criticar a otra persona que está haciendo una marcha contra el conflicto. No existe la manera. Lo que mides porque lo has hecho, porque sabes el esfuerzo que eso conlleva, porque sabes toda la logística, porque comprendes, le das el justo valor porque lo has hecho y porque sabes que tú tienes que coordinar 10.000 cosas para tú poder asistir. Yo no sé cuántas veces yo tuve que ir con mi hijo en los hombros. Sí, mi hijo. A marchas y de todo. Ahí frente a la ONU y tenerlo que poner sentado en la acera conmigo para poder ir porque estaba de vacaciones y no tenía con quién dejarlo. Y hace poco, por los muchachos de San Isidro, cuando se hizo, que hasta Carlos Manuel fue y fui a pesar de Carlos Manuel, que era el que estaba convocando, y dije, voy a ir, no me importa y no me llevo con Carlos Manuel. Pienso que es seguridad del Estado. Lo he dicho 10.000 veces. Y me fui para la protesta que convocó para los Manuel por los presos políticos. Y me fui con mis dos hijos, con los dos, porque no tenía con quién dejarlo. Y al grande le dije, no, tú tienes que venir porque nosotros tenemos que alzar la voz por los cubanos porque acababa de pasar lo del 11 de julio. Y dije, si todos los cubanos en Cuba se levantaron, nosotros somos cubanos y nosotros vamos para la protesta. Por supuesto. Y yo tenía que enseñarle eso a mi hijo de 14 años. Y me fui con el bebé de un año y el otro de 14. Exacto. Escucha para eso. No, aparte, uno nunca puede subestimar ese tipo de acciones. Mira, yo una vez estuve una semana entera manifestándome frente al ayuntamiento y los que estaban en Sevilla, los dos cubanos de Sevilla estaban trabajando. Entonces, lo que hacían era llevarme agua o estaban ahí 10 minutos conmigo o se iban así. Y al final, ¿qué es lo que conseguí? Que Vox me escuchara, se acercara a mí que fue el único que se acercó. Bueno, nos ofreció audio, bandera, o sea, a mí se me abrieron las puertas con Vox. El presidente de Vox en Sevilla pues es amigo mío. O sea, ya nos llevábamos bien, ya nos hemos tomado esta cerveza juntos, hemos salido, me ha invitado mil veces al ayuntamiento y ahora mismo tengo algo importante y yo lo puedo llamar a él sin ningún tipo de problema en Sevilla y las puertas están abiertas y puedo llevar cosas a otros niveles y eso fue gracias a que yo estaba solo, solo ahí, sin sentido ninguno, con un cartel. Yo decía, esto es llegar a algo, no importa, tienes que hacerlo, hazlo por deber, hazlo por deber que la energía al final choca con algo ahí y te regresa algo bueno y lo hacía y mira lo que surgió, mira, oye, tú no sabes, es una relación buenísima, ¿eh? Claro. Yo creo que eso, volviendo a tu canal, porque de ahí partimos, ¿no? Yo creo que eso le ha dado solidez a tu canal y a tu contenido, insisto. Es que yo no hice nada de eso por YouTube, ¿eh? Yo no transmití nada de eso nunca por YouTube, ¿eh? Eso fue por Facebook, yo no sabía ni cómo hacer un directo en YouTube. pero el contenido posterior es como live, ¿no? Tú ves la pregunta y no ves lo que está abajo, pero lo que está abajo es lo que de verdad importa. Como una construcción, como una casa, un edificio, no se puede construir sus cimientos y los cimientos tú no los ves, pero cuando son buenos y son sólidos, tú sabes que el edificio es bueno. O sea, es que ha durado 500 años, mira estas joyas y es que por debajo está bien edificado, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso por lo tanto. Pero también hay que decir que te has metido en buenos polémicos, hermano. Sí. Te has metido en buenos polémicos. Y yo no soy polémico, ¿eh? Yo no soy polémico. Tú estás como Gorky en sus buenos tiempos, que ya es pobrecito. Gorky, Gorky, además de decir que Gorky tenía, No Comas Tantapí, Comandante, y ahora los rodillanos somos más culturales del mundo, pero bueno. Me dicen que somos chusmas desde Otaola, Ana, yo y la diosa, que cómo es posible que esto, y no se acuerdan de No Comas Tantapí, Comandante, y todas las canciones que hacía Gorky que eran tremendas. Oye, me gracias Ochoom por ese super chat, dice, es cierto, te vi y te saludé en Washington, Liu andabas con tu baby y con el grande. A Washington también fui con los dos niños y además manejé cinco horas para allá y cinco horas para acá para poder estar allí y estoy entre los que el DACA estaba... Pasando, todos tenemos una vida personal y nuestras vidas personales no siempre necesariamente son, están totalmente bien y yo le puedo garantizar algo, por lo menos los que tengo, los activistas, que algunos son youtubers, otros no, pero que por muchos años, muchos años hemos trabajado y por tanto en muchos años a las personas les sucede de todo en su vida. ¿Me da lo que te? Y yo, a todos, a los nuevos que son los mismos y son sin desteñirse, tú sabes, como digo, perdón, de raza, pero lo agarras por aquí, no chillen. A esas personas habéis visto pasando por ahí por, qué sé yo, rupturas amorosas, problemas económicos, problemas económicos, yo lo he visto, se han quedado sin trabajo, no sé, ponga cualquier cosa que pueda hacer la cotidianeidad a un ser humano. La salud. La salud, la salud. Y nadie sabe y ahí están. Y yo digo, ¿qué? Por años. ¿Qué? Y eso es así, yo te lo quiero comentar para que sepas, porque no es aquí, no somos iguales, no me miras con tu vara, no me miras con tu vara, que no somos del mismo tamaño, ¿ok? Entonces, eso creo que es muy importante y creo que se siente la cosa. Volviendo ahora, que decía, que estás como Orki en sus buenos tiempos, que decía Orki, que yo a mí me gusta la política, la política, a la política le gusto yo, cuando estás así, tú no te gustas la política, a la política le gustas, tú te gustas. yo no digo que no me guste, pero no, evito meterme, lo que tengo suerte, tengo mala suerte para eso, evito meterme, fíjate que hay una pila de temas de los que yo no hablo, porque sé que van a generar cierta polémica y yo prefiero ni hablarlo. Hay otros que siento que es importante, o sea, cuando yo me meto una polémica es porque siento que es importante, que va más allá de lo que viene siendo el canal de YouTube, de lo que viene siendo el live y que la gente lo vea. Por ejemplo, yo la polémica que me he metido con Milanes no es porque yo quiera fajarme con Milanes para tener más vista, es porque creo que Milanes es un personaje siniestro en la causa de la libertad de Cuba. Si no, no me meto. Claro. Si no, no, hay gente de las que yo ni hablo y puedo hablar y puedo coger muchas views con eso porque yo sé que a la gente le atrae, tú sabes, el chisme es que el chisme está bueno. Es que a mí me atrae también, a mí me atrae también. O sea, es que yo no te voy a decir que no. Somos humanos. Mira, me gustaría responderle una cosita a Deca porque me parece que no has entendido algo y me parece que es válido lo que estás diciendo y en eso estamos de acuerdo. Dice, eso no me hace menos que ustedes, o sea, que no vaya a todas las cosas, ¿no? a todas las protestas. Dice, y sigo siendo anticomunista cuando nos detenemos a calcular qué hace uno y el otro se pierde tiempo y se le da fuerza a la dictadura. No pasen más listas, por favor. No, espera, te voy a explicar qué es lo que pasa. No estamos demeritando a nadie que no lo haga. Solo estamos pidiendo respeto para los que sí lo hacemos. Estamos pidiendo que nos valoren lo que estamos haciendo, el esfuerzo tan grande que se realiza. no disminuimos a nadie que no pueda estar en una protesta. Si usted no puede estar en una protesta, usted lo dice. No puedo dejar a mis hijas, no puedo ir con tres hijos, no tengo dinero, no tengo comida, tengo que trabajar, o no me da la gana de ir. Usted es libre de decir, no me da la gana de ir. Ahora, lo que está muy feo y estamos exigiendo respeto y que se valore el esfuerzo que hacen otras personas y que no te pares para justificar que tú no vas a decir que los que sí van son comunistas o cederistas o te están presionando para que tú vayas. A usted nadie la está presionando. A usted nadie le quita valor porque usted no va a una protesta. Pero evidentemente los que hablan mierda de una protesta lo hacen porque nunca han ido o han ido una sola vez en su vida y no saben el esfuerzo que hay que poner para hacerlo. Entonces, no vas a ver nunca disminuyéndote a ti ni a nadie que no vaya a protesta porque cada denuncia en una red social es importante. Ahora, lo que si no vamos a permitir es que nos digan que somos comunistas porque vamos a las protestas o que ir a las protestas es para hacer contenido. No, la paletica es para hacer contenido. La protesta es por la libertad de Cuba por la libertad de los presos políticos y requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo sacrificio ir a una protesta. Lo mismo con 10.000 gente que con una. Es una falta de respeto que si tú dices que tú estás luchando por la libertad de Cuba tú coges y le dices a otro ay tú tú lo que estás ahí para buscar live mija tú lo que estás ahí para buscar contenido para mí no me estén diciendo porque yo no voy a ir a ninguna protesta cuando estén los americanos protestando es que yo voy a ir a protestar y después te quejes porque te pongan como un culo por hablar tanta mierda. Ahí lo voy a dejar. ¿Entiendes? Si tú no puedes ir a la protesta es ok pero coño la gente que va caece su boca ¿entiendes? Y no hables tanta mierda así por lo claro I'm sorry Yo he conocido gente que me ha dicho las protestas no han resultado y a lo mejor tienen a lo mejor tienen parte de razón pero no no desacredites al otro no desmerites al otro por el hecho de ir a una protesta ¿Por qué tú dices que tienen parte de razón? No, no, no que no es un resultado inmediato una protesta sí tiene resultado es súper importante porque es una denuncia que tiene alcance que es a pie de calle que es el que tiene otro nivel mira a mí me abrió un montón de puertas con parlamentarios aquí en España o sea que iniciativas pueden caminar más gracias a las protestas pero bueno la mayoría de la gente no ve el resultado inmediato porque protesta una vez y no protesta más no se dedican a hacer activismo como tal pero yo que hago activismo constantemente sí veo un resultado pero yo puedo entender que a ti no te gusta la protesta pero no me critiques porque yo proteste ¿sabes? no que yo no estoy haciéndole daño a nadie ¿sabes? falta en mi tiempo está interesante eso porque no es un resultado que a veces a corto plazo ¿no? pero eso ha cambiado mucho porque después ya después de la ota de otra ola eso cambió muchísimo y hemos tenido comprobaciones señores vamos a poner el otro más reciente que es el del pelotero lo tumbamos dos millones de dólares a los comunistas o sea el ovo el ovo más demoralizado por completo más 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 o sea hemos visto como nos hemos perfeccionado como comunidad y sí da resultado y es la forma más antigua de luchar no lo inventamos nosotros todo el mundo ha luchado así desde Moisés ¿vale? desde Moisés que es el que inventó la lucha no violenta literalmente desde Jesucristo que el que hacía lucha no violenta por pertenecer al grupo de los escenarios ¿verdad que sí? que se vestían de blanco y no se cortaban el cabello como forma de protesta contra el imperio romano y la opresión romana ¿viste? y eran pacíficos y miró al revés tuvieron luego luego vieron un fenómeno estoy hablando de forma histórica más allá de su café histórico y volvió aquello para arriba que miró todo aquello aquello cuando lo crucificaron era el pueblo tirado en las calles porque no tirado en las calles tirado aquello al revés literalmente y estamos hablando de lucha no violenta completamente cuando se reúnen en el monte no se queda es una lucha no violenta estamos hablando de gangue etcétera entonces sí da resultados y es una forma de lucha muy antigua porque cuando tu opresor te triplica y más en fuerza en poder en armas en todo ¿qué tú tienes? ¿qué te queda? ¿te queda tú? solamente te queda tú y tu cuerpo y tu voz ya sé más nada tienes es el último concurso entonces es para mi opinión la protesta o no el presentarse la voz es una de las cosas más maravillosas que tenemos los seres humanos para oponernos que tener la maldad y ha sido como te digo muy muy bien y ha tenido resultados y hay que incentivarla porque lo contrario que eso sí paraliza y por eso estamos en otra de las iniciativas paralizantes las iniciativas paralizantes como la unidad hasta que no se una no se va a tumbar que eso es paralizante pues llama la inacción el ser humano el ser humano funciona así comprende eso es una ponme dos paralizantes con la guerra espera la guerra el ejército el ejército el ejército lo juró y ese ha sido un algo que te ha tocado de cerca también Brian porque te han atacado porque tú no has querido o has dicho lo que todos sabemos y es que la guerra no la ganamos o sea ojalá tuviéramos un ejército pero no va a suceder aparte que yo estuve metido en eso lo único que fue hace mucho tiempo yo estuve investigando con un hermano que es especialista en todos esos temas y con una persona que ahora mismo está en el ejército de los Estados Unidos en la Air Force de los Estados Unidos que imagina tú el conocimiento que tiene de todo eso y nosotros hicimos hipotéticamente que de esto yo he hablado muy poco en YouTube pero nosotros hicimos hipotéticamente cómo tomar varaderos que es lo más fácil que podíamos hacer porque podíamos tener pues podíamos coger un hotel y tener de rehén a toda la gente del hotel espérate espérate ahí un momentico mi vida exclusivo aquí en Juntas y Revueltas planificando ahora Brian va a salir en confilo oíste ya no tenemos ni que poner el confilo que teníamos porque ya lo tenemos acá Brian estaba planificando cómo tomar varaderos sufre Mr. Laka antes de eso déjame recomendarte a Zulema Ruiz mi vida que son los mejores y los más completos a la hora del dinerito para que tú logres tu sueño americano constantlendinggroup.net y 305-815-2003 para que compres e inviertas sin estrés Brian ¿cómo es eso de que tú querías tomar varaderos? no, no, no estamos planificando yo diría que hipotéticamente estábamos estábamos planificando qué necesitábamos y cómo se podía tomar varaderos ya porque esta persona de la Air Force es cubano lógicamente y también no voy a decir de dónde es pero bueno cerca de ahí conocía perfectamente todos los detalles el puente que había que derribarlo cómo se podía entrar y también una planificación de cómo entrar gente por aeropuerto normal como si fueran turistas cómo entrar cómo desembarcar pero no un ejército sino un grupo de personas capaces para resistir durante por lo menos 48 horas allá adentro gracias a los rehenes y todo eso y les puedo asegurar que es casi imposible que es si te pone serio si te pone serio porque esto fue esto fue esto fueron meses esto no fue un día que buscaste en internet ni nada por el estilo esto fue una cosa muy bien hecha de hecho yo tengo en alguna libreta hasta los planos y todo porque esta persona se conoce varadero pero que no necesita aparte que ya la tecnología te lo permite y decía mira aquí hay una antena aquí la policía para tomar la policía tiene que ser así conocía los turnos te estoy hablando de un nivel de planificación que es brutal que yo lo único que estaba haciendo era coordinando entre uno y el otro y que yo era yo fui el de la iniciativa yo era la conexión entre estas dos personas nada más porque yo no tengo conocimiento del tema ahí fue donde yo empecé a ver lo que lo que realmente lo serio que es este tema y lo duro que es porque ahí tienes que ir dispuesto y molarte seguro o sea ahí no hay chance ahí no vas a salir vivo ahí tú vas y sabes que vas a morir y sobre todo una persona por ejemplo en el caso mío que no tiene preparación militar pues saber tirar no es preparación militar párate ahí segundo porque eso que acabas de decir es muy importante cuando tú organizas una incursión armada a Cuba bajo una dictadura ¿verdad? con un grupo limitado de personas porque tú no puedes hacer tú no tienes un ejército si lo vas a hacer en secreto tienen que ser 10 personas vamos a decir un comando como muy grande 10 personas ¿verdad? entonces tú tienes que saber que vas a morir o a la cárcel ahí vas a la cárcel otro punto importante que la gente no sé vas a matar vas a matar además de que puedas morir fíjate yo quiero que reflexionen esto y estén en la invasión de Varadero que sería quizás la que me apuntaría yo porque conozco la seriedad de Brian a la hora de escribir y diseñar proyectos va a profundidad hemos trabajado juntos y sé que es meticuloso a la hora de diseñar proyectos me consta ¿verdad que sí Brian? o sea me consta de primera mano que porque son serios vamos a ver que si se puede hacer si es verdad si no es mi deseo o si no es una cosa tan finosa y mentirosa y imagínense en Varadero desembarcando y que usted va a matar a otro ser humano usted sabe lo que significa eso inocentes también vas a matar es lo que te digo porque tú no sabes no es solo policía pero bien además es el hecho de matar el acto de matar señora que tenemos los soldados con traumas con guerra con traumáticos es terrible eso no es un chiste matarnos es un chiste y a Dios como siempre digo a ninguno a nadie le gusta más olvídate no me hables de esas cosas pero como dice Brian saber tirar un ejemplo o un entusiasta tú de 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 las armas y de que en fin verdad como lo puede ser a nivel deportivo es una cosa está listo para inmolarse a mí a mí no me a tú me desculpa pero yo lo tengo que decir también ay me he hecho mañana no tengo señor para inmolarse por nadie si él no se inmola de Cuba era el jefe de la E ¿cómo se llama? el congol que era gerente era gerente de unos firmitas en acores y además está a favor con volumen o sea por favor y bastante sabroso que no se va a venir la terminología a base de quién con quién con motivo de quién quién pudo creer eso señores no no eso es muy fuerte yo te puedo asegurar que eso y esto que nosotros estábamos haciendo era paralelo o sea no había surgido el Consejo para la Guerra surgió el Consejo para la Guerra cuando nosotros estábamos en medio del proyecto incluso cuando surgió el Consejo para la Guerra yo de más de aceres si esta gente se organizan si esta gente se organizan a lo mejor nosotros podemos hacer un poco más ¿sabes? porque al principio yo no conocía bien de dónde venían las cosas no lo tenía de todo claro yo dije coño mira incluso aquí se puede se puede aportar un montón de cosas porque la otra persona la tercera persona que estaba con nosotros es una persona que ha escrito manuales de clandestinaje pero manuales a la perfección ahora mismo tú me dices a mí vamos a pintar la casa de un comunista y él te escribe la acción no es vas con pintura y la pinta no 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 es vas con pintura cómo te quitas el olor cómo esconder la huella una cosa profesional profesional totalmente y si se tiene que meter una semana escribiendo todo lo que tienes que hacer para que a ti no te cojan lo va a hacer no es cualquier acción y no es cualquier persona es una persona que es quinto dán en no sé qué historia y que es un es un tipo con mucho conocimiento entonces yo dije aquí podemos pero ya después me doy cuenta primero que todo llegamos a la conclusión de que no es viable que coño que nos gustaría que si fuera viable es un camino sí es un camino duro durísimo es un camino que no es vean una película seria de guerra para que vean lo duro que es la guerra la guerra no es un juego la guerra no es vamos a matar a los comunistas así fuego con los comunistas no la guerra es muy dura muy dura pero muy dura que yo veo las películas de la guerra lo siento en mi alma es la miseria humana más grande que hay es la cosa más terrible que existe entonces pero bueno hay que reconocer que es un camino si fuera viable pero es que no es viable exacto en una pila en una pila por ejemplo en la logística es muy difícil además acuérdate que tú tienes que hacer una serie una serie de cosas que a ti no te chivateen eso también está está muy fuerte a la hora de organizar un comando a la hora de resistir la preparación militar si ya quieres ir un poquito más allá no te quiero dar detalles de Varadero bueno de Varadero sí te puedo dar detalles nos van a masacrar nos van a masacrar y conociendo cómo es la dictadura ya terminaron se pueden ver todo el escenario ya tienes que matar inocentes tienes que matar turistas que trabajaron con alguien que sabe que está entrenado que es de hoy chao contiene no sé lo que está hablando se sientan yo creo que que quieren acercar esto se pone en serio vamos a planificarlo vamos a ver es como cuando tú quieres probar una teoría las teorías son las hipótesis cuando tú quieres probar una hipótesis antes que se convienta en una teoría algo así tú no vas queriendo probar lo que tú crees tú vas a probar si es así o no es así si es real o no se sientan mira todo eso y cuando esta señora escuchen esto que está muy grande lo que nos ha traído ahora en hoy se sientan a mirar el escenario y dicen no es posible lo primero es teníamos que meter lo primero es que teníamos que meter un comando antes de hacer un desembarco porque teníamos que tener una serie de controles dentro teníamos que meter una serie de explosivos también porque tenemos que reventar un puente porque es la única manera de nosotros ganar tiempo hay una serie de maniobra ahora también esto lo hice hace tres años hay cosas que no tengo clara que no recuerdo bien y me imagino que también económicamente hablando era un dineral lo que hacía falta o sea no de todas formas Brian en esta conversación yo estoy segura de que tiene que estar ahora mismo poniendo temblar a más de uno y también quiero cerrar con esto porque ayer Alex Otavola puso un pedazo del documental que está haciéndose hoy perdón aquí estoy con Brian otra vez ok un pedazo del documental que él está haciendo bueno que ya está hecho sobre su camino a la alcaldía verdad su camino por el show por el aniversario del show y que cierra en el lanzamiento de su campaña como candidato a la alcaldía de Miami Day y este es el pedazo que el HP publica que viene muy a colación con esto porque miren ustedes además lo que dice la persona que se ve porque ya tenemos que irnos prácticamente porque hemos visto el corte final del documental ya está el pollo del arroz con pollo ya está toda la historia contada muy bien contada por Javier y por todo su equipo de trabajo la gente de Huracanes Productions creo que así se llama la compañía a la cual le encargamos este documental quiero contarles a todos que es un documental que ha realizado una persona ajena a nuestro equipo porque queríamos conseguir una visión externa una visión que no estuviera contagiada ¿no? con toda esta estos siete años del programa y creo que Javier ha hecho un trabajo pero impecable 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 me han prohibido hacer cualquier tipo de spoiler pero me cago en todo lo prohibido y quiero que usted vea una poquita de lo que será ese documental ay Dios mío padre mire 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 que duro escucha lo que dicen uno de los tipos ahora espérate sin miedo al éxito si los cubanos tuvieran sus manos en armas los reales cubanos no habría más dictadura habría libertad en Cuba y yo diría 10 horas si la gente en Cuba tuviera armas como nosotros tenemos aquí fueran libres de tener armas yo le daría la dictadura ¿qué te puedo decir? 10 horas 10 horas me encantó eso y las personas con libertad 10 horas yo amo las personas son muy muy hungry entonces si tienes armas y no quieres su libertad van a conseguir van a buscar la libertad porque tienen mucha hambre de libertad a ver dónde está el tío tira no le culeteas sabe tirar prepárate cuando dice allá que sin base hablan con la puntería tira las latas ponen las latas ahí mira que puntería que tienen escuchen ponen las latas tira las latas las 3 madre mía y eso que está visco gracias quiero estar visco wow ahí está se escobió vaya que pedazo habéis se escobió dale que negocio a mi vida sí 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 totalmente no tienen pastillitas no tienen culero desechable esa gente no tienen pan pero no es nada no tienen para las cosas que vas a provocar con esos videos mi amor oye entre Brian hoy y otra ola entre Varadero y esto ellos están ahora mismo ya vamos vamos para Sinfilo junta y revuelta debutando en Sinfilo mi amor ok caballero me gustaría cerrar con un pensamiento los resultados no son la libertad de Cuba o sea ese es el resultado final que por supuesto cada paso que damos es el objetivo el objetivo es la libertad de Cuba el resultado es cada cubano que ha decidido salir a protestar en redes sociales DACA o DECA para ti ok cada cubano que ha decidido que no va a callar más cada cubano que ha decidido salir a hacer una protesta física o hacerlo en sus redes sociales o tener una conversación con su familia ok eso es un resultado cada diplomático que ha alzado la voz por el pueblo cubano cada político de Vox cada político en Chile cada visita cada pequeña sanción es un resultado cada cosa que se ha logrado imagínate que cuando hace 14 años Ana y yo salíamos solitas yo en Nueva York y ella en Miami con una bandera confederada y pintada de chapapote como le hacían a las ramas de blanco ¿verdad? éramos tres personas literalmente y llegó un día en que fuimos 60.000 personas en Washington entonces los resultados están ahí solamente los ve quien quiere verlos y quien quiere de verdad hacer por la libertad de Cuba el que no quiere hacer el que no quiere salir de su casa el que no quiere tener armonía porque no sabe trabajar en equipo pues sencillamente te va a decir no hay resultado ¿para qué voy a salir? no veo ningún resultado si no veo resultados es porque eres ciego porque ¿quién te iba a decir hace 15 años que iba a haber un 11 de julio? que iban a salir miles de miles cientos de miles de cubanos a las calles yo digo que un millón de cubanos a las calles gritando libertad y que se va a repetir más tarde o más temprano vamos a lograr el fin de la dictadura mis queridos amigos para mí un placer enorme un placer mío que estemos aquí Brian nos tenemos que ir nos tenemos que ir pero la verdad me encantó me quedé con muchos deseos pero hablamos cosas muy puntuales por supuesto vayan al canal de nuestro querido Brian a ser el pensante y gracias a nosotros nosotras que bueno tenerte en el grupo como molesta el chat ese oye yo no sabía que un grupo de whatsapp molestaba tanto eso me ha dejado loco yo estoy en 10.000 grupos de whatsapp imagínate tú no yo me muero yo me muero señores de verdad muchas gracias a ustedes al chat a nuestros patrocinadores todos hemos sido muchísimos estamos fuertes vamos a seguir creciendo con el apoyo de Dios y de todos todos ustedes así que de verdad les esperemos un montón y mañana nos vemos aquí con el favor de Dios y por encima de quien sea mi vida esto es fuego con todo el mundo fuego a la lata todavía ahora somos 800 personas conectadas en la mañana de hoy para quien le duela los dolidos y las dolidas chavito nos queremos libertad